Tengo recuerdos que no puedo comprender, ni los puedo controlar Y es que no me siento bien, no me puedo concentrar Y estar aquí, en esta ciudad, está de más No soy ni he sido nada Si crees que entre nosotros ya no queda nada Piénsalo dos veces, no podríamos intentar El tiempo pasa y en mi mente, aún sigue presente Lo que llegamos a soñar Llevo mil noches intentando no dormir En mis sueños no hay color, no es solo un oso Que me atrapa y me desgarra Y estar aquí, en esta ciudad, está de más No soy ni he sido nada Si crees que entre nosotros ya no queda nada Piénsalo dos veces, no podríamos intentar El tiempo pasa y en mi mente, aún sigue presente Lo que llegamos a soñar Si crees que entre nosotros ya no queda nada Piénsalo dos veces, no podríamos intentar Piénsalo dos veces, no podríamos intentar Piénsalo dos veces, el tiempo pasa y en mi mente, aún sigue presente Porque llegamos a soñar Piénsalo dos veces, el tiempo pasa y en mi mente, aún sigue presente Y en mi mente, aún sigue presente Gracias por ver el video.